La cantautora chilena Mon Laferte abrió un segundo concierto en el Auditorio Nacional para el 14 de mayo próximo. Tras la demanda de boletos para su presentación, del 15 de mayo, en el Coloso de Reforma se anunció una nueva fecha, la cual iniciará su venta general a partir del 13 de febrero. Mon Laferte promueve su reciente sencillo, Caderas Blancas, cuyo video es bastante movido y en el cual comparte su gusto por el baile. Para Noticel.mx, Coral Cárdenas. Las mejores llantas están en Maxi Stiders, obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos, con gusto le atenderemos.